Con gran sufrimiento fue crucificado y con su sangre limpio mi corazón Yo tengo un amigo, que en toda mi vida, él está conmigo Por todos los siglos, yo tengo un amigo, que en toda mi vida, él está conmigo Por todos los siglos Cristo es mi vida, solo en él confiaré Y cuando escucho la voz de Jesús, yo me siento feliz Cristo es mi vida, solo en él confiaré Y cuando escucho la voz de Jesús, yo me siento feliz Música Yo tengo un amigo, que en toda mi vida, él está conmigo Por todos los siglos, yo tengo un amigo, que en toda mi vida, él está conmigo Por todos los siglos Música Solo en Jesucristo está mi esperanza, esa esperanza que reanima mi fe Él me guiará y me guardará en todos los siglos ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Grande eres tu padre! ¡Aleluya! Música 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 Música